Este 27 de abril se entregaron reconocimientos a los participantes del 11º Concurso Estatal de Fibras Naturales en Casa de Artesanías, cuya finalidad fue preservar las técnicas ancestrales de elaboración de estos productos por los artífices. En este 11º Concurso que lleva a cabo Casa de Artesanías de Fibras Vegetales, se da a conocer no nomás la habilidad, sino la creatividad de cada uno de ustedes. Pero lo más bonito de esto es que el concurso no se centra en un solo municipio. Me da gusto que el día de hoy participen los municipios o los artesanos de los municipios de Alzayanca, de Santa Polonia Teacalco, de Nativitas, de Nopalucan y de Tepetique. Las obras de los artesanos que están hechas de fibras duras y semiduras, como las Varas de Álamo, el Huejote, la Raíz de Agüehuete, el Palo Dulce, el Ocoshal, el Tule, la Palma de Sotol y el Ixtle, se exhiben en Casa de Artesanías para que las y los visitantes conozcan el trabajo de los artífices de la entidad. Este año, el artesano Daniel Portillo Núñez recibió el galardón que lo distingue como el máximo representante de esta rama artesanal. En la categoría de fibras duras, el primer lugar fue para Eusebio Pantle Aris, el segundo lugar lo obtuvo Mauro Portillo Ramírez y el tercero Ana Luisa Palacios Sánchez. En la categoría de fibras semiduras, el primer lugar lo consiguió José Paciano Romano Hernández, el segundo lugar José Antonio Herrera Ortega y el tercero Pedro Romero Maravilla. De igual forma se entregaron menciones honoríficas a Adán Portillo Pérez, Isaías Portillo Cano y José Margarito Aguayo Casimiro. En total participaron 13 artesanos en esta edición, quienes dijeron sentirse orgullosos de mostrar la riqueza artesanal de la entidad. Con información de Edith López, Ahora Noticias.